Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo una receta muy buena por ahora que está empezando el otoño y está empezando los días fríos, chocolate caliente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar dos tazas de leche en una olla a fuego medio. A eso le echamos una cucharada de cacao en polvo, dos cucharadas de azúcar y lo mezclamos. Y cuando esté bien integrado le agregamos 100 gramos de chocolate amargo y lo mezclamos. Y cuando esté bien integrado esto ya lo podemos servir. Y como ven, así queda, no sé si se ve muy bien, pero queda muy rico. Está caliente obviamente, si recibes aquí en la olla, pero para ahora que se viene el fresquito está muy bueno. Y bueno, si les gustó este video denle muchos likes, suscríbanse al canal, llame en Instagram, en TikTok, en el canal de vlogs y nos vemos en un próximo video. Chau!